Me voy lejos de ustedes, no me busquen los ojos ¿Cómo está la princesa más hermosa del mundo? Muy bien Me alegro por ti, mi amor Ay, mi amor, esto cada vez me gusta más A mí también, mi vida Bravo, bravo, bravo ¿Pero qué tenemos aquí? Mi mujer siendo mi infiel con mi propio padre Mi amor, no es lo que tú crees, no es lo que parece Hijo, Alexia, tiene razón, todo esto tiene una explicación Padre, por favor, no tienen por qué explicarme nada La verdad, yo ya lo sospechaba desde antes Y la verdad no me afecta en nada Al contrario, me está haciendo un gran favor Y a ti, te dije claramente que no te quería Peor aún, a esa mocosa ¿Pero cómo te atreves a hablarme así? Cállate, pues te mereces eso y mucho más ¿Sabes? Ni si te ocurra llegar esta noche a mi casa Porque vas a encontrar todas tus cosas botadas en la calle ¿Me escuchaste? Porque la verdad no te quiero volver a ver Ni a ti, ni a esa horrenda mocosa ¿Pero cómo te atreves a hablarle de esa manera? La respetas Ella no está sola Cállate, padre, tú no te metas Y la verdad, te doy las gracias por librarme de este tremendo estorpe De ahora en adelante, tú te vas a hacer cargo Bueno, felicidades, padre Con permiso No puedo Estate tranquila, mi amor Tú no estás sola Aquí estaré yo para ti, ¿sí? No puedo creer que me haya botado de la casa ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no tengo a dónde ir Pero, mi amor, ya te he dicho muchas veces Que estés tranquila Que tú no estás sola Aquí estoy yo Y mientras eso suceda Yo te prometo que no te va a faltar nada Ni a ti, ni a este bebé Ay, mi amor Muchas gracias Eres lo mejor que me ha pasado en la vida No me hagas arrojar, mi amor Pero mira Te tengo una propuesta ¿Qué te parece si te vienes a vivir conmigo? ¿En serio, mi amor? Por supuesto que sí Porque tú bien sabes que donde come uno Comen dos y hasta tres Sí, mi amor Se me rompió la fuente Mira, voy a ver una ambulancia Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo está bien Te estábamos esperando ¿Quieres cargarla? Es tan hermosa y tan bella como su madre Te prometo Mejor dicho, les prometo Que mientras yo esté vivo Yo me voy a esforzar y trabajar para que nunca les falte nada Claro que sí, mi amor Eso sí Te lo digo de todo corazón Vamos a ser la mejor familia del mundo Sí Sí Buenos días Hola, papito ¿Cómo está la princesa más hermosa del mundo? Muy bien Me alegro por ti, mi amor Mamá, cuando vengas de la escuela ¿Sí me puedes ayudar a hacer mi tarea? Tú ya estás lo suficientemente grandecita para que hagas tus tareas tú sola Y además, mira, mira cómo tienes ese uniforme Todo sucio y desarreglado Ey, tranquila, mi amor ¿Qué no te das cuenta que es solamente una niña? Papá, este pai no me gusta Lo que me faltaba Aparte de desarreglada, eres una mala agradecida Tranquila, mi amor Mira, toma estas monedas para que te compres algo rico en la escuela Y ahora apresúrate que se nos hace tarde, ¿sí? Ay, sí, sí, ya váyanse porque ya me tienen, es harta Ah, y aparte de eso, yo tengo que arreglar lo que ustedes desordenan Papá, ya vengo, voy a ver mi mochila A ver, mi amor No sé qué es lo que está pasando contigo Tenemos que hablar de esto Mira, yo estoy dispuesto a volver a las terapias de pareja Pero yo trataré de hacer lo imposible por mantener esta familia junta Pero necesito algo de tu parte Sí, yo sí sé lo que necesito Gracias, mi amor Papá, yo ya estoy Muy bien, mi amor Vamos Ay, por fin me voy a librar de este carno Ay, ya no lo soporto a esos dos Bien, bien, asienta la mochila Mira, papá, mamá nos dejó una carta Dice Los abandono Me voy lejos de ustedes No me busquen, los odio Papá ¿Por qué mamá nos abandonó? Tranquila, mi amor Tranquila, mi amor Y ahora quiero que me escuches muy bien lo que te voy a decir Yo nunca Nunca Pero nunca te voy a abandonar Porque desde ahora en adelante seremos solamente tú y yo Y nada te va a faltar Eso te lo juro Y te lo prometo que nunca nada te va a faltar ¿Sí, mi amor? Sí, papito Señor, regáleme una monedita Alexia, ¿eres tú? Sí, soy yo Como puedes ver La vida me ha tratado muy mal Pero ¿Y ese pastel? ¿Para quién es? Es que es el colmo Que ¿De quién es este cumpleaños? Pues De tu hija Dalia No me sorprende que ni de eso te hayas acordado, Sintera Ay, por favor, no me tortures Yo sé que he cometido un error Y lo estoy pagando muy caro Pero 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 ahora yo estoy lista para volver Y ya sé lo que necesito Yo también ya sé lo que necesito Una buena mujer Y mi hija una buena madre Algo que tú nunca fuiste Y nunca lo serás Así que Adiós No me abandones, Sintera Por favor Yo te necesito ¡Evran! ¡Evran! Ay, no puedo Ay, qué tonta que fui Ay, ahora sí, mi amor A la cuenta de tres te voy a destapar los ojos Uno Dos Tres ¡Sorpresa! ¡Guau! Papá Tú sabes que me gustan las sorpresas ¿Puedo comer mi pastel? Pues claro, hijita Pero Primero tenemos que prender la vela Y pedir un deseo Está bien Está bien Mi deseo es festejar muchos cumpleaños contigo Y que nadie nos separe Ay, mi amor Ay, mi amor Te amo tanto Pero una cosa sí estoy seguro Que de ahora en adelante Nunca te va a faltar nada Siempre voy a estar a tu lado Para lo que necesito ¿Sí, mi amor? Sí, papito Bueno Bueno A comer la torta Un padre es aquel que da su tiempo Su ejemplo Su amor Y su vida Y su vida Un padre es aquel que da su tiempo Si no es así